¡Aleluya! ¡Aleluya! With darnos agio, el corazón es cruzarlo. Luego nos dañamos. ¡Suscríbete! El presidente de la escuela de la escuela de la escuela. Y he le dijo, después de que los tomes se ofrezcan a la vida de Dios. Como troisième, la palabra de la iglesia y se desvanecerá a la iglesia. El movinge de Dios, porque el camino de Dios, en el Rey de Cristo, era tan poderoso y le bendiga a la iglesia a la iglesia. Nuestra palabra es la palabra de Dios. Paje magana ringu na minuongu ni chenda, kujira magana ringu na minuongu tanu neni Ariko kubera inu koto tanasoma echeo jitze chose Turaza ukoresha amagamu, yokuli paje magana ringu na minuongu tanu nesha tu na magana ringu na minuongu tanu neni Ariko avifu za kuzibi chichi ijisho, ni chichi ijisho cha minuongu chenda na kavili chivu gangu ima na hitai umulimowai Turiyo mujejo kwa maso, mujejo kwa meye, kari chivu hiru Uwa nunzi ura jenda buso ura vua, umama jeze kuru uji Tukuyinje mujejo gomba guye nukihulizo kuliguli uezi Urugambar gu mujejo chashu ze luzi subiramu, ina ambaracha ze zahabu Ibyadu katutuige ze tuwa na midye kuwa hu Satana zaakuresha vanu, kujiranga sohozu murimowe Avanu wa zi hatiragu hindu iteje kwa shiringa gya reta zonzo mweza Amerika Maze wa shire iteje kuri hatira vanu kuruhu kichi ume Nyamaravu vanu ni wa sovanu kiwe nabuchi ingaroka zivikorwa gya Avanu, hagwa shuragu sovanu kiwani ingaroka zivikorwa yugivaribu poramuriki Aliko haravanu wa che, ima naso anulia mawanga yugami yugayo Muko vjandi tuwe muriviviriano munguka uhanu Abonga aworero, ima niravaha magarira ngo Nimumenyesha watu isi Nimuhere kuitoro, ujiji imana Nimurangiza mumenyesha na watu isi Kuimberi hala akaga, kana kaga gatei ubo Haya magambolotu kwa erituma za gusoma Aweneka mwihami ya mjitoru muzingu waga tanu Pada magana rigu na minungu tanu nesha Iyotu kuitajere jiviri wamuriki imensi miki Nuuji siyose ya hindu temukanya gaku Viku yekudutera kubona kugewa nvatelekele za omitima ya ho Vinyurangi jenuku liku vili imbelea Nasabazi wa ngamu Niswa wagaguyuko iwiviniu yaraviz Nindawak kudango Iwiviniu narinziko wizfulajienda Kutya wikakulichirana munu uvuri Nyamara Prensipe vigomba kuwa Yandetwinyi jamborji imana Ukujinii genuvatulichirana Chako nuu kumiza jenda Ukobijenda vigarakara Jamborji imana nikuu kweekaragaz Enjie ngomuri yi azaba Alikimiza la moha gati Harimibyo tutazi Kani tutanitua Kiesha vanuaje Bajirikize la vanyamga Yenjelisi Abahanga mungi umenye utanuka nye Kwiri njiruvuzi Munguja ata yemele Nukuiza la magama kome ya jia tanga Azona weuzi wakome vihugu Netena weuzi wakome wa madini yos Dakuye mwanari Alikomukanya gato Jale kugaragara ku Abahanga mbasizi ujiri NjirAlli Abahanga mbasizi ujiri NjirAlli Abahanga mbasizi ujiri Abahanga m ashes Abahanga mbesizi ujiri Ne bihugu Abahanga Kukwanyiku waskutela Tujie purewa Pero el signor de la violencia está sumando a los que están viviendo y se acuta para los otros. Y con nuestro nombre es que el Maduro se aclara a la región. La mayoría son sus tiendas en el mundo y nos detenían a los que están estudiando. Bien, el presidente de la Iglesia tiene que ver en este momento. Los presidentes del Estado de Estados Unidos de América fuir a Dios. Y con el trámpe, y si hay una manera de que la América es parada. ¡Make America great again! Si te buscan, si te buscan a ver los Estados Unidos, si te buscan a la gente, 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 si te buscan a la gente. porque es un milliónecrable que le arraste lo hacía. Estaba el presidente de Trump, ¿no? Esto es que mi pensamos que el Internet es como más de una forma, que es un millión por lo que ellos están buscando hace más o menos. Pero eso es que nosotros podamos ver. ¿Por qué es esto? También nos hemos empezado. La palabra es la palabra. Llegó mucho tuve una Kinga de Uruguay para tener gente que haya pasado. El sexto es el Señor, pero lo que escucharon antes de decir a este hombre. Llegó mucho que usted no pueda atraerlo a la aldea. El Señor le dio una parte de la guerra. la guerra delante, el Señor, hay una parte de la guerra. No, sólo la guerra. Gracias por ver el video. La verdad es que los niños son los niños no aprobaron bien, no lo han sido los niños, an lo que van a ser pasado, tal vez vio que hican los niños y lo rompes. Así que todos los niños son sonido. No, 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 no. No, 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 no. y no se le preguntan cómo es imp bands que no se le guste. Ahora, por lo que es la gente en América, no sé si viene a mi trozo de Amazon en USA y por la gente no le dice, no me le dice a mi cuatro años, pero no me lleva a un nuevo auto en la mañana. Cuando ahora tengo una televisión, tengo una pregunta que lo que cuando me da una para la gente, Elทre de la Tierra, la Tierra, la Tierra de la Tierra y el Tierra de la Tierra. Hidu chichi ya ira hagane. Icha hagane. Kuva mkwezi kwa chumina abili. Kunga kushuza abili na chumini chenda. Mumuji wa uha ni muna raya ubehi mujugu chibushinwa. Hagu sinuwa aridafi tumuti cha anguru chingo. Jiswe COVID na intiri cha angu coronavirus. Ingwara mumisi miche ya rize nguru tisi. Hashiruwa magiriza na mataje kwa kome muryego kui riniku ira kui zguarji Ingwara. Hidu kandi hariku inako meza kui chumwari munu wabamu chani chani mugu. Jituko kovikome kumugawani ingwurahi. Awa hapa gawano warenzigi humi mugu winu mugu tariani. Espanyi, France, leta zunzume za Amerika na hani. Kani nugu mugu. Aheshi nikobi chinezi. Hidu chakara gaimuri ingwara. Nugu itanawamu anagatu yuhushinwa na leta zunzume za Amerika. Ulijubu jishindu chindi kwa lichwa njira wa yaza. Ugo kani nikuwa linambala magambu agatisha mirjimurki angwa vibu mngergita kuzima OMS. Ndese na leta zunzume za Amerika hunu tera munga mkuru tana mafaranga menishimurichiwa chige. Ilijubu yungu biyaga lagajako mishora kwa vifitu muti wavurio nguara. Aliko huko OMS temera kwa muti wajira kamaruta nyijwe munganda zi urayi in Amerika. Ugo meyibigawa ugu mguye. Mwivu uga Madagaskar. Ugaate shirwa gachi. Nyama uwa mutuko mehe kunyoga muji ugu chivwa kucha ugu mguye. Ndese ni ugu ino giata anye kuugura. Ukobitajiviti ichi zira wa nyaburai na wanyame. Ukoni kimi wariko meza vuchi ichi ikana. Awa hanga visi wabu kwa furikiza kushu. Mwavaruta jiringa nwava nwazze corona. Aliko kani nungu mmeze wiki. Ibi yaache kwa ganu gona rila renga. Wishora guhindo kukumi. Ibi ugyose. Mili menye tawigaraka za hivuko. Awa anu woku isi. Valichara wagatechele zukivinu izajena. Mazama so yosa kawa hanga hu. Nyamara wakirenga izabuhanga maso. Kujia amburji imana. Ayuri urifite umuti. Ni isu uzo chiamuli chile chose. Ibi ugyose hamani nivi hindi. Vini mungigaraka ila maso ya wakitu yekwisi. Kuburjo ni ichi jisho chita siwanga na umiti maya wana. Uku iliko meza kuwa. Awa wakuka kwa hakara rimana kuisi awanyama deni. Vara cha chetsewa mezengava dahari. Chakurawi undika ni ya mungu ginge. Ibi raba yo wachi wa mungu. Mungivuke kutukohereza mafarange kukorumuri mungu imana. Nyamari kwa wavivuka vamba yudhupu kamunua. Chimwe na vandi. Vari mungu za. Ujirajaja kujirikia vayoke viderige. Nuku wahu umuriz. Ayu wadahiti jisulizo. Jihanga ni jambori jiu witeka. Arau gira gusati nimuhu umure. Ayu kumuru kogu umura. Munamenye yuka mugomba kuhereza mafarange. Ngu dhukorumuri mwima. Ayu wivuka rabibu jira he. Arabibu jira munzea daso. Yama wakereza mafarange. Ngu dhukorumuri mwiki. Ngu dhukorumuri mwimi. Ngu dhukorumuri mwiki. Ngu dhukorumuri mwiki. Ngu dhukurumuri mwiki. Ngu dhukole umes. Yama wakereza mafo. Alimi wakereza mafarange. Tengaharieza la pereza de los pasos en el lugar de la vida. No, 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 no. Y ya estábile, ya estábile, ya estábile, ya estábile. Y ya estábile, ya estábile. Y ya estábile, ya estábile, ya estábile. Y ya estábile, ya estábile, ya estábile. Y 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 ya estábile, ya estábile. Ya estábile, ya estábile. Y ya estábile. a su perdido mucho su Courta. Casi todos los que tratan de hacerlo en una ciudad. Quatidado en esta ciudad, se le dice que, el hijo de los padres en los franceses, se le dice que cuando uno sabe, entonces se le dice el hijo de los padres. ¡Nosotros, les hijos son de los padres! Se le dice que, el hijo de los padres de franceses en la vida de mi padre. La vida del hombre de mi padre que está ocurriendo cada vez que se terminó en la vida, ya está bien. Tu eres el amigo, tu eres el amigo, tu eres el amigo, tu eres el amigo, el amigo me dijo que te pongas en el pueblo con laenga, tu eres límite tu eres el amigo. La ultima es que te pongas en el pueblo, Uta kujire ungirimure Vive unlacio Va chikubo nereyere kwa diogusa Va kuraguri lirinyoma Kujira unlacuwe kumajosia Vanya ya havaako meriturugu marguisha Oku niko Benishwari kuyoburgu Kuliva buroni Niko benshwari kuyoburgu Kuwako meriturugu marguisha Kujira unwa vivu gane Hubba vita tinzi Nungu a mimeze vichan Kwa hawatuna Tuzigua mba kuwa mungu kobya andi tukumnija amborjima Tugua mba guami niza la tuisi Tuka wameyeshu utumaguiza bugani Na jecho kuchache kachige zikivu kwa Ahuku mulimitoro litako zimjechia maoro Ligua mba kuwa huku na muli kigejishisha na kani jite yuko Matema kumiali na kani munguachumi na kata tinochumi na kani aranite Alikuia angana kajazi meru uka ni uzaki Kando utumaguiza bugani uzigishu wa mnisi yose Nguvuwa mboko hamiliza maanga yose ni pimeru kiza herakizu Kwa mboco mba kuwa huku n contenta tinochumi na kata tinochumi na kata tinochumi na kuri Awaguragu ima na niwa kweguitegama chilyoguga wa muli hivi Kamilitungula jilitali jitezo Nnyele kwa diyaha wa yesaya Ezegere ndete na dasmo Tuvono u Bolsonaro u конечно reminds Tugua n rescarое MILA Iperof by mbreo Y sinagiru utajumu kwale Gawonga yuga ideado kilimuchiganza chubu ite Chuba hilo chizura limaso kubigomba kuwa kumahanga Ndete vichok no kunyungu zitole roji Tugatua arwa na maganya Ingora ni, ndete ni vitanejeje tujadura na biomunimohungana Awano wapugawa wajina ni wa shawara kui kore uremere ginshinga na mumunimohungi manu soza mateka heo Dupi yekwiri njirimana, tukai izera kani tukajambe Kuba maso, kuba maso tuda wema Kuba maso kuda wema kuinunga zizuru Ndese nukukora kwa hawa, wata tuuza wakure ichirimwa munu Virele kanungichi gandzachi imane kikure shinziga muzini Ungiji iseongi zuru asubirirama uriwe iseongu wa anu wa mkorela ichi api yekura Aima kambu unekamuli isame unenaka tanu wakatanu wakatanu Niju iteleka na uni Naini maaniань omwav itariji Nza angucheneza uraikutijeze kuwamenya Kujirango uhere yungurasi kasuvu kaja zivure ndira zuwa wamenya kwa li na mkore ni alegu itariji Nijuje iteleka kani na umwa Mpagamu unikamukami amلمjitoru muzini wakadata na panu magana ningunowna katana Harakumeza mpagamu La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo